Una niña de 7 años perdió la vida en un accidente de tránsito registrado sobre la avenida Los Militares de Valledupar. El accidente ocurrió cuando el reloj marcaba la una de la tarde de este domingo y la menor de 7 años se transportaba con su madre en una motocicleta por la calle 16 con carrera 33, exactamente por la glorieta La Popa de Valledupar. Según el reporte de la Policía de Tránsito, la madre de la niña de nombre Ingrid Paola Rodelo conducía el vehículo y al perder el control chocó contra un andén. La menor fue trasladada a la clínica Laura Daniela de Valledupar, en donde falleció horas más tarde debido a los múltiples golpes que sufrió. Entre tanto, su madre se encuentra gravemente herida en un centro médico de la ciudad.